¡No! 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 Vos te confundís, yo salí con Carolina. ¡No! No podés decir que no salí con Carolina. No salí. A ver si me entendés. Los vi. No, no. Eran, eran gemelas. ¡No te olvides! Eran gemelas. Que era Carolina y Agustina, dos alemanas tremendas. Las Estemaer. Las Estemaer. Tenían una cicatriz acá al costado del ojo, no me podés decir. ¡No! 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 Vos me querés perjudicar. ¡Vos me querés perjudicar! ¡Ah, claro! ¡Sí, justo! ¡Sí, justo! Querido Tío Bauti. Ya sé lo que le pasa a tu amigo. Ya sé lo que le pasa a tu amigo. Y como yo también tengo amigas, quiero regalarte este cuentito para que no estés tan triste. ¡Ahí va! Había una vez, dos gorriones amigos que volaban por todos lados. Pero una vez, los agarró un viento y a uno lo tiró para dentro de una cueva y lo dejó atrapado. Y al otro amigo, el viento se lo llevó y nunca más lo volvieron a ver. El gorriones que se quedó en la cueva se asustó. Estaba todo oscuro. Él quería salir volando y no veía la salida. Hasta que se dio cuenta que una piedrita que había por ahí se movía. Se asustó, pero se dio cuenta que la piedrita no era una piedrita. Era una oruga, de la que salió una mariposa hermosa y llena de colores. La mariposa lo miró y le preguntó por qué estaba ahí. El gorriones le contestó que estaba atrapado. La mariposa también le dijo que había estado atrapada en la cáscara de oruga, pero que ahora era muy fácil salir y nada más tenía que seguirla. Tenía miedo de que le pasara algo, porque sabía que en el mundo había muchas cosas malas de las que había que cuidarse. Pero también le contó que había mucha gente buena que hacía que valiera la pena volver a salir afuera. Y fue así que se hicieron amigos y que el gorriones finalmente salió. Eran muy diferentes entre sí, pero a los dos los salvó lo mismo que compartían, sus alas. Es preciosa. La voy a guardar para siempre conmigo, ¿sabes? Tío, te quiero mucho. No, no, no sirvo para esto de los pesos. Soy de los tipos que se ríen en los velorios, ¿viste? Así que no. Disculpame. Te... Evité el trámite de ir a... a reconocer el cuerpo. Es un trámite, una formalidad, pero hubo que hacerlo. Lo que yo no voy a poder evitar es que vayas a declarar, ¿sabes? Y tenés que explicarle bien al juez que sabías que Mateo estaba en una situación anormal por el tema de la madre. Eso no se lo niegues porque el juez no es ningún boludo. ¿Fabio va a haber allanamiento acá? Están por llegar en un rato ya. Están mis huellas por todos lados, yo no uso más guantes. Bueno, no te preocupes, vos. Yo me voy a ocupar de eso, de limpiar todo. Voy a dejar esto como estaba para que no salte, que entramos acá como si nada. Yo voy a ir a ver a Alejandra. No sé si es lo mejor eso, ¿eh? No, bueno, pero escúchame. El riesgo está corriendo hasta la vista ahora. Bueno. Ahora, ¿cómo mierda se hace para ir a ver a una mujer y explicarle que es la única persona que tenía en el mundo no está más? Quizá lo mejor sea no decirle nada. ¿Le podemos poner custodia? Hay que hablar con el juez primero. Él recién debe estar enterándose de todo y no es fácil. Eso lleva un tiempo, ¿no entendés? No, tiempo no hay. Yo no espero los tiempos de nadie, Fabio. Si mañana o pasado a más tardar no hay novedades, yo resuelvo. Bautista, soy Ana. Bueno, me enteré de lo de tu amigo y me imagino como debes estar. Y como nos prometimos que si uno de los dos estaba mal, nos íbamos a llamar, bueno, eso es lo que estoy haciendo. Te mando un... un beso grande y fuerza. Tampoco exageremos tanto, ¿eh? Porque ya pasó lo mismo ya cuando revolvieron todo con el tema del robo. Y tampoco te piensas que van a venir con lucecitas violetas como en la serie Yankee. Relajate, hermano. No, no, no. Pero la casa de Mateo no es la escena del crimen, te estás diciendo. Igual estuvo muy bien tener algunos cuidados. Yo no me quiero sumar ningún quilombo gratis. ¿Hola? ¿Qué haces, Orija? ¿Cómo te va? Perdóname, hijo, perdóname. Viejo, viejo, viejo. No me digas nada. ¿Estás acá? Vos no tenés fecha de vencimiento, sos mi papá. Olvidate. Gracias. Están llegando los de la policía científica. También me avisaron que le van a practicar una autopsia. Ustedes, quédense acá. Yo me cruzo a ver qué hace esta gente. Estuve pensando que... Yo creo que lo mejor es que te vuelvas a Puerto Madryn y sigas con el laburo que te había conseguido Matías. No. ¿Sabés que no? Me voy a quedar acá y no me importa cuánto tiempo me lleve. Yo voy a encontrar a la persona que le hizo esto a Mateo. Te juro por Dios, viejo. Lo voy a encontrar. No sabés la carta linda que me dejó, ¿no? Te lo voy a pasar para que la le dé después. ¿Es tan sensible? En eso sale a mí. Es muy perceptiva. Sabe perfectamente lo que necesitan las personas que quiere. ¿Van a tardar mucho tiempo más? No me gusta que estén humiando y revolviendo todo. Van a estar todo lo que quieran. Inés. Octavio y vos van a tener que ir a prestar declaración al juzgado. Tu viejo también y seguramente tu abuelo por el asunto del contrato de alquiler. ¿Y qué tengo que decir? Vas a decir todo lo que sabes, absolutamente la verdad. Decís que lo conocías, que eran vecinos. Seguramente te van a preguntar si viste algo raro. Ahí es donde empieza a jugar a nuestro favor aquella exposición civil que hice. En el momento que entraron a lo de Mateo y revolvieron todo y les robaron a ustedes. Al final sirvió para... Y claro que sirvió, boludo, te lo dije. Las fiscalías saben que no se pueden hacer los boludos con este tema y nosotros vamos a presionar para que así sea. Ahora, yo pregunto... ¿Estos tipos no pueden llegar a volver? No lo sé, flaca, no lo sé. Lo único que te puedo decir es que nosotros estamos trabajando para desentramar todo esto. ¿Puedo pasar al baño? Bautista. Gracias por el mensaje. ¿Cómo no te iba a llamar? La verdad que no... No lo podía creer cuando me enteré. Lo mataron, Ana. Lo mataron. A Mateo lo mataron. No puede ser. Sí, no, no, no. Un horror. Pero no... Él estaba metido en algo, tenía un problema con alguien. Que es Mateo. Es el tipo más bueno que te podés haber cruzado en tu vida. El tipo más noble, el tipo más laburador, más generoso, más estudioso, ¿no? Esto tiene que ser un error, no puede ser. ¿Cómo estás vos? La verdad es que estoy muy confundido, no... No entiendo nada, no... No, ¿cómo vas a entender? Me gustaría decirte algo que te ayude, pero... No soy buena en estos momentos. Me sirve escucharte. ¿Estás con tu familia? Sí, están conmigo, sí. Están más unidos que nunca, ¿no? Te agradezco mucho el llamado, ¿sabes? Habíamos quedado en eso. Te agradezco mucho. Un beso. Cuídate. Disculpá que te hayamos sacado así del trabajo. ¿Cómo discúlpame? Lo mínimo que podemos hacer para ayudar, Bautista. Bueno, listo. Nos podemos ir. Lo de Mateo va a quedar custodiado por unos días hasta que terminen las pericias y la indagatoria. ¿Podemos salir antes que quiero andar con vos? ¡Dale, mi amor, vamos! Te veo en el juzgado. Me mata no poder despedir a Mateo como corresponde. Pero es peligroso. Yo ya pedí custodia para lo que se decida. Cremación o entierro. Sí, pero igual no puedo ir. Si los tipos que lo mataron están vigilando, yo no quiero que me vinculen con Alejandra. Disculpame. ¿A quién buscás? Eh, hola, hola. A Bautista. Lo llamé hoy a su casa y me atendí un hombre mayor, creo que debe ser el abuelo, y me dijo que lo podía encontrar acá. Sí. Sí, pobre el abuelo no sabe ni lo que dice. ¿Sabes qué? Estamos viviendo un momento muy duro. Estamos muy unidos y... por suerte lo estamos apoyando mucho a Bautista en todo esto. No es un buen momento, ¿sabes? No, no. No, no. Terrible. Disculpame, ¿no te pregunté cómo te llamás? Ana. Ana. Así ya sé quién sos. Yo soy Inés. Ah. La cuñada de Bautista. La hermana de Carla. Lo voy a pedir a Loreja que lo haga por nosotros. Que lo saque él una vez que hayan terminado con la autopsia. ¿No lo comprometés? Todos los tipos que trabajan conmigo de alguna manera ya están comprometidos. Acá el gran tema es saber qué hacemos con Alejandra. Bueno, escúchame, es de eso de lo que te quiero hablar. La voy a sacar a Alejandra de Loqueo, cueste lo que cueste. A mí no me importa si es por derecha o por izquierda. Quiero saber si cuento con vos. No. No.